En esta discusión, discutiremos la pregunta de discusión de discutir la entrada del diario relacionada con el pago de las obligaciones del impuesto sobre la nómina. Así que estamos hablando de una entrada del diario de nómina, y podemos pensar en las entradas del diario de nómina como algunos componentes diferentes para ellas. Voy a enumerar básicamente tres entradas del diario de nómina. Podría haber más, pero daré los tres, y trataré de dar una distinción de dónde nos estamos enfocando aquí. Es importante tener en cuenta que las entradas del diario de nómina suelen ser algunas de las entradas de diario más complejas. Muy buena práctica para aprender las entradas del diario de nómina y las entradas del diario que la mayoría no entiende. Entonces, si tenemos una comprensión de las entradas del diario de nómina, realmente nos ayudan a comprender cómo registrar las entradas neuronales normales. Y, de nuevo, es probable que sepas más de cómo registrar las entradas del diario y del registro de la nómina que muchas personas e incluso las personas que trabajan en la nómina. Cuando trabajamos en nómina, a menudo estamos muy concentrados en las tablas, y nos aseguramos de que las tablas sean correctas en términos de un registro y demás. Y calcular los impuestos que no dedicamos tanto tiempo o la gente se especializa en crear las tablas y no lo hacen, y posiblemente las entradas del diario podrían ser un tipo de cosa separada para muchas personas. En otras palabras, es realmente bueno conocer la entrada del diario de nómina para que podamos registrar la entrada del diario de nómina y saber cómo está sucediendo. Será necesario registrar la nómina en nuestros registros en algún formato, incluso si estamos subcontratando la nómina. Por lo tanto, todavía tenemos que incluir la información en nuestros registros. La forma más básica de hacer eso, o la forma más general de hacerlo, sería con él, con una nómina, solo una entrada de diario de nómina para registrar. Esa forma más detallada sería obtener todos los datos relacionados con cada registro individual en cada cheque individual. Pero en cualquier caso, ya sea que hagamos la nómina internamente, o que la hagamos fuera de casa, que lo hagamos en nuestro departamento de contabilidad o que lo subcontratemos a algunos contratistas, como cheques de pago o ADP o alguien, todavía necesitamos introducirlo en nuestro sistema de alguna manera para poder interpretarlo una vez allí y, por lo tanto, necesitamos comprender las entradas del diario de nómina. Por lo tanto, esta entrada del diario de nómina habla sobre el dolor del pasivo. Así que pensaría en la nómina y en tres pasos, al menos uno sería registrar al empleado en vivo, el gasto del empleado. Esa sería la entrada principal del diario que se centraría en el registro, el cálculo en el registro de ingresos netos, es decir, los ingresos brutos menos todas las cosas, aunque las retenciones para obtener los ingresos netos. Y luego va a haber una entrada en el diario relacionada con los impuestos del empleador, que serían sólo las porciones del empleador, que serían alimentos del empleador para todos los alimentos para este empleador. Pero sería el empleador del seguro social, sería la parte del empleador de Medicare, y luego FUTAS se registraría como componentes de los impuestos del empleador. Y luego, en algún momento en el futuro, una vez que hayamos registrado las obligaciones relacionadas con los impuestos de los empleados y los impuestos de los empleadores, ahora se registrarían como pasivos. Algo que luego debemos, tendríamos que pagarlos periódicamente. Y ahí es donde nos estamos concentrando en pagar ahora las obligaciones que ya se han establecido una vez que registramos el proceso de nómina y, por lo tanto, adeudamos obligaciones relacionadas con la parte del empleador y el empleado de los impuestos sobre la nómina ahora que, cuando, cuando pagamos realmente. Los pasivos pueden diferir dependiendo de cuáles sean nuestras circunstancias de nómina, lo que significa que los requisitos para los pagos generalmente tenemos que pagar con más frecuencia. Cuanto mayor sea nuestra nómina, mayor será el monto en dólares de nuestra nómina y más empleados tendremos, por lo que tendremos que pagarla, por supuesto, en algún momento después de que la nómina tenga que pagar los pasivos. Pero, ¿cuándo tenemos que pagarlos? Podría diferir. Ahora, en términos de los pasivos, podría haber, ya sabes, en términos de las entradas del diario, podría haber, ya sabes, más entradas en el diario. Basándonos en eso, podríamos transferir dinero de una cuenta corriente a la cuenta de nómina antes de hacer las entradas del diario. Y podríamos tener un asiento de diario que procese la nómina en un momento separado y luego la paguemos más tarde. Así que el diario 3 del que hablamos es una especie de resumen de las principales entradas grandes del diario que se nos ocurrirían para registrar la nómina. Entonces, en este momento, en realidad estamos pagando la nómina. Eso significa que, si imaginamos, y siempre es bueno poder visualizar e imaginar el balance de comprobación, pensaríamos que habrá pasivos relacionados con los impuestos sobre la nómina debido al procesamiento de la nómina, tanto en la parte del empleado como del empleador. En otras palabras, deberíamos tener en el balance de prueba, el hecho de que debemos impuestos federales sobre la renta tanto para el empleado como para la parte del empleador como una cuenta de pasivo. Deberíamos tener en el balance de prueba, el hecho de que tenemos el impuesto de marecar para el empleado y la parte del empleador como un pasivo con un saldo acreedor. Luego tenemos el impuesto futa, que solo va a ser la parte del empleador, porque no hay ninguna parte del empleado a la que le debamos una responsabilidad. Y luego tenemos el impuesto federal sobre la renta, que representa solo la parte de los empleados que sacamos del cheque de pago. Solo vamos a ser la parte de los impuestos que debemos pagar a los empleados. Por lo tanto, el impuesto federal sobre la renta, el seguro social, Medicare y FUTA se incluirán en los impuestos que debemos cuando hacemos la entrada en el diario. Es bastante sencillo. Es como una cuenta por pagar. Es como cualquier cuenta de pago que venció. Vamos a hacer que la cuenta por pagar llegue a cero y pagarla. Es como si pagáramos una tarjeta de crédito si compráramos suministros con una tarjeta de crédito o acrédito a cuenta, compraríamos los suministros por 100 pesos y debitaríamos los suministros. Acreditaríamos la nómina. No acreditaríamos la nómina. Acreditábamos las cuentas por pagar, un pasivo, y luego, más tarde, lo pagábamos en efectivo, acreditando efectivo, debitando la cuenta por pagar para que volviera a cero. Lo mismo está sucediendo aquí. Estas responsabilidades son el resultado de algo que sabes que sucedió. Teníamos empleados que trabajaban para nosotros y, por lo tanto, incurrieron en obligaciones de nómina, y lo hicimos, y ahora estamos pagando la obligación que debemos. Esa obligación representa el dinero que se sacó del sueldo del empleado y el dinero que debemos, sólo por impuesto sobre la nómina, por poder tener empleados. Por lo tanto, todas esas cuentas de pasivo que enumeramos deben bajar. Todas son cuentas de pasivo, por lo que vamos a hacer que bajen haciendo también lo contrario, que tiene su saldo normal, que en este caso es un débito. Por lo tanto, debitaremos las cuentas de pasivo del impuesto federal sobre la renta a pagar, el impuesto a pagar de Medicare, el impuesto al paquete de seguro social a pagar, los alimentos a pagar por lo que debamos. Y luego vamos a acreditar, por supuesto, en efectivo. Así que vamos a acreditar el efectivo, el pago real que saldrá de nuestra cuenta corriente. Tenga en cuenta que si realmente íbamos a emitir los cheques, es posible que tengamos que desglosar los pagos que tenemos, dependiendo de las regulaciones que tengamos. Así que esto es básicamente una entrada general en el diario que reduciría todas las cuentas por pagar que tendríamos que agrupar, por ejemplo, la seguridad social, Medicare y FIT y tal vez FUTA, desglosamos por separado. Pero en cualquier caso, ya sea una entrada de diario o dos, vamos a debitar todas las cuentas de pasivo a cero por lo que debamos. Y vamos a acreditar el efectivo por la cantidad que pagamos. Los resultados, si publicamos esto en los estados financieros, serían que los pasivos disminuirían a cero para el impuesto federal sobre la renta, para el empleado, o los impuestos sobre la nómina y el empleado y empleador del seguro social y Medicare bajarían a cero, y el FUTA bajaría a cero si estamos pagando todos los impuestos básicamente adeudados por el periodo de pago anterior, y luego el efectivo disminuiría por la cantidad adeudada por esos impuestos sobre la nómina. El efecto en la cuenta de resultados es nulo. Entonces, al igual que si pagamos las cuentas por pagar, solo estamos pagando pasivos. El efecto en el estado de resultados, incluyendo el ya están ahí porque ocurren cuando se procesó la nómina. Ocurrieron cuando registramos el gasto de nómina del empleado y el gasto del impuesto sobre la nómina del empleado o el gasto fiscal del empleador.